El sector norte de Reconquista, aledaña al Arroyo del Rey, es parte histórica del desarrollo de la ciudad y presenta características particulares en cuanto a su infraestructura urbana. Las 1.400 viviendas radicadas en los tres barrios del sector requieren principalmente de una solución hidrológica del agua pluvial y también completar la infraestructura que integre este sector al resto de la ciudad. Es por eso que, a partir de la decisión del gobierno local de dar una solución hidrológica y vial definitiva, trabaja junto al Instituto de Desarrollo Territorial de la UTN Reconquista para desarrollar el proyecto puesta en valor del Boulevard Independencia. El mismo incluye la ejecución de un canal de desagües pluviales que capte la mayor parte del agua en calle Almafuerte y la introduzca directamente hacia la parte baja del Arroyo del Rey, disminuyendo así la inundabilidad del sector. La pavimentación del Boulevard Independencia con cantero central y dársenas de estacionamiento, dando fluidez al tránsito y mejorando las condiciones generales del sector. La instalación de luminarias altas en el tramo del Boulevard desde San Lorenzo hasta San Martín, generando espacios más seguros y de calidad. La construcción de rotondas sobre el Boulevard, ubicadas estratégicamente para organizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. La incorporación de veredas con baldosas para no videntes en las esquinas, rampas de acceso y nivelación de superficies, garantizando una circulación amigable e inclusiva. La pavimentación, reforestación, iluminación, adecuación de veredas y desagües de las calles aledañas al Boulevard, integrando el área en una nueva configuración de la ciudad. El redimensionamiento de la red cloacal para asegurar un mejor servicio. Todo ello asegurándonos una obra amigable con el ambiente, cuidando a los vecinos y su hábitat, dándole mayor calidad al sector y a la ciudad toda. Con el apoyo de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a través del programa CAF de Desarrollo de Infraestructura Municipal, el municipio, la universidad y los vecinos consolidan la decisión de invertir en una mayor calidad de vida a partir del proyecto puesta en valor del Boulevard Independencia. Gracias por ver el video.